Cacturadas en Quinchía, 10 personas pertenecientes a una red de prostitución infantil, tenían un amplio catálogo con fotografías. Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años al exdirector de tránsito de Pereira, Mario Leonosa, y dos funcionarios de la misma entidad que están en ejercicio. Estudiantes del Colegio Ignacio Rizaralda continúan protestando por las malas condiciones físicas en que se encuentra gran parte de la institución, lo que los tiene en un hacinamiento insoportable. La Policía de Antinarcóticos, en conjunto con la Fiscalía y el CTI de Rizaralda, vienen realizando diferentes operativos contra las redes de microtráfico en Dos Quebradas y en general en el área metropolitana, sobre todo que están afectando a los entornos escolares. Todos los detalles de esta noticia se los cuento aquí en CNC. En la Alcaldía de Armenia no paran los escándalos de corrupción, un contrato para la instalación de cámaras de seguridad no se cumplió. Dancon en el barrio Cuba y Gilberto Santa Rosa, con la Sinfónica de Pereira, harán parte del plato fuerte de las fiestas de la cosecha 155 años. En Deportes Espere nuestra emisión de hoy, los detalles y las opiniones de los deportistas ristraldenses y quindianos que estuvieron representando al país con la selección cafeteros de rugby en el torneo internacional Rosas Industriales en Bogotá. También, cómo se va a disputar la Vuelta a Colombia en Pereira el próximo domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!